Cuando te mandan a pasear para poder salir... Listo, mami. Ya terminé de pasear. Ahora voy a ver. Venga, venga, si quieres. Ya está. Además, es el canchero. ¿Vos estás seguro que esto está bien barrido, no? Ay, mami, ¿cómo desconfías? Si yo saco más polvo, ¿qué onda es piradora? Si yo saco tierra de acá, vos no me salís a ningún lado. Bueno, pruébalo. Quiero ver si sacas tierra. Mira cuando paso la escoba. Mira, 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 mira. Bueno, dime tu apellido. Aquí, mami. Bueno, vamos allá. ¿Cómo te apellidas? Aquí, no. Bueno, entonces allá. Listo. ¿Cómo te apellidas? Aquí, no. ¿Entonces dónde me vas a decir tu apellido? Mi apellido Taquino, pelotudo. El gato come croquetas. ¿Cuál es el sustantivo? Gato. Bien. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? ¿Meow? No. ¡Quédate ahí! ¡Sos una basura! ¡Inútil! ¡No te servís para nada! ¿Qué? No te sirvieron nada, ¿no? Señor, su hijo tiene depresión. ¿Tiene idea de por qué? Por la play. ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes tus calzones tirados en el baño? ¿Eh? ¡Mi baño no es una feria! ¡Mami, no! ¡Son míos! ¡Ah, no! ¡Huelen a tu papá! ¡Huelen! ¡Ay! ¡Mi mami sale con unas cosas! ¿Qué? ¿Qué es el día? ¡Cachetes! ¿Qué haces, cachetes? ¿No me viste tu crema de hongo para piel? ¡No! ¿Qué crema para hongo, papi? También compré la semana pasada en la farmacia, cachetes. ¡No lo entiendo! ¡No sé de qué me hablas, papi! ¡No sé de qué me hablas! ¡Tu crema de hongo para piel! ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡La dejé en el auto! Tranqui, tranqui. ¡Sigamos! ¡Sigamos en el punto nueve ahora! ¡Mi amor! ¡Ay, no! ¡Ay, no sabía que estabas con una amiguita! ¡Muy linda! ¡Ella se parece a la de tus dibujos! ¿Qué dibujos sabés? ¡Ella es a la que le hiciste un altar en tu pieza! ¡Altar! ¡Esta, mi amor! ¡Ay, ya ves! ¡No! ¡No, no! ¡Mi abuelita ya no ves! ¿Quieres jugar por ahora? ¡Claro, ellos juegan y no me piden permiso! ¡Ella juegan y no me piden permiso! ¡Ella es la culpable! ¡Mami, denuncia! ¡Hola, Zulema! ¡Te saluda tu amigo Mickey Mouse! ¿Recuerdas las palabras mágicas para que aparezca mi casa? ¿La sabes? Pues estoy adentro haciendo la cuarentena ¡Yo me sé todas las preguntas que están aquí! ¿Te sabes todas, 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 todas las preguntas? ¡Sí! ¡Lo que no me sé son las respuestas! ¡Ciabito! ¿Qué tal si colamos a dos superhéroes? Pero tú vas a ser Batman y yo voy a ser Superman Mejor yo soy Superman Ok, mejor eres Superman y yo soy Batman No, 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 mejor Batman Ok, estoy del Batman, y yo soy Superman No, 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 no No, mejor Superman Mejor Superman Mejor Superman No, pero si no me WASN ¡Ah! ¡Maiya! Cállate 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 Que me DES motherf& bedo Buoy día, buoy un día Chiquita, no me tengas miedo Tres, perdonas Si, estás de cita donde ya estoy No, 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 yo te ac주é Tú estás haciendo el call de mi mamá ¿Cómo? No, dice bien, dice bien Acá tengo mi pistola No, no, yo te voy a proteger Mi pistola Claro, claro Ya te veo, pues No, 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 no Es que no me sé las canciones de Maluma. Pero es Maluma y no sabe las canciones. Imagínate. Y vos sos Kiko y tampoco sabés nada de Kiko. Listo. ¡Cachetes! ¡Mami! Vení. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué es eso? Pues una cama, mami. Una... ¡Aso gracioso! ¡No, no, no! Bueno, tendémela ya. Mami, pero si la voy a descender de nuevo para acostarme. Ah, entonces cuando te vas a hacer el dos no te limpias el rabo porque vas a cagar otra vez. Ay, no. Bueno, voy a lavarme las manos y vuelvo. Ahora sí voy a atender. No, pero si ya para qué, si tenés a tu empleo. ¡Vada acá! Dos horas lavándote las manos. ¿Me puedes meter al menos las ollas que acabo de lavar en su lugar, por favor? Sí, voy. Vamos a meter las ollas. Y después vos sí te sacarán los ojos. Eso decía mi madre. Pásame la olla. Sí, tú no. Pero es que todo querés que lo haga yo. ¿Querés al menos poner ese jugo en la heladera para el almuerzo? Sí. Sí, voy. Igualito de dentro que el padre, claro. Es que yo no sé qué hacer contigo. Cuando me muera, ahí vas a aprender. ¿Qué pasó, Ozzy? ¿Cómo quisiera tener una raqueta de ping-pong? Ah, 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 ah. ¿Me la apretaste? ¿Me la apretaste? ¡Ah! Me la contó mi mami el día. ¡Felicitaciones! ¿Pues qué? Acá tenés tu premio a la persona más fea. ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Se comenta tu cara? ¿Quién me ganó? Mira a tu derecha. ¡Ah! ¡Tú sí te pasaste! Mi amor, vamos a hacer un juego, dale. Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, segura. Bueno. ¡Salud! ¡Salud! Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido, ya no la aguanto más. ¡Jode! ¡Por todo jode, hermano! No me deja ser quien soy, no me deja salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exige que trabaje. No, te juro, yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida, no sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate, no me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. La hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano. ¡Toma! ¡Pero! ¡Y no vuelvas! Un domingo te estoy pidiendo. No puedo salir, ¿por qué? Porque viene tu mamita a casa, ¿no? ¡No, Ren! ¡Basta! ¡Basta! ¡Estoy harta! ¡Quiero que nos separemos! ¡Está bien, está bien! ¡Separémonos! Pero ¿sabes qué? Una cosa sí te digo. Yo me voy de la casa y me llevo todo lo que es mío. La cama me la llevo porque es mía. Los muebles me los llevo porque son míos. Los artefactos me los llevo porque son míos. Mami, ¿no has visto? Y es más, hasta mi hijo me los llevo. No, eso no, que no es tuyo. Indudablemente el niño está muy mal alimentado. ¡Ay! Y no puede consumir dulces. No, no voy a comer dulce. No voy a comer dulce. ¡Familia! ¡Papito! Hola, campeón. ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo. Vengo molido del trabajo. ¡Ay, Pop! Ya me imagino. Ahora te traigo tu chanqueta, ¿sí? Gracias, hijo. No, de nada. ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores. ¡Ey, ey, ey! Deja de mentir. Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puede comer esas cosas. ¡No me crees! ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uno, dos, dos, tres! ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón. ¿Y la otra dónde está? Vos sabés que el nene no puede consumir dulces y le... Sí que me paga más consejos. ¡No! ¡Mami! ¡Ay! Le va a decir que Arturo es el padre biológico. ¡Mami! ¿Qué? Te quería avisar que ya aprendí a leer. Y por otro tanto, ya puedo ir a la clase de mi mejor amigo a jugar a la Play. ¿Seguro que estudiaste? Ay, mami, ¿ya me deí tres veces la Biblia? Si no estudiaste, no salís a ningún lado. ¿Está bien? Ahora te tomo una prueba. ¡Salid, salid, salid! ¡Que quiero ver mi novela! A ver, ya estoy acá. A ver si estudiaste. A ver. Vamos con las vocales. M con A, MA. M con E, ME. M con I, MI. M con O, MO. ¿Cómo hace si no me agarra nunca un libro? M con U, MO. Esto no puede ser. Ah, a ver. ¿Qué dice acá? ¡Mantequilla! ¡El culo te brilla! ¿Vos te pensás que yo nací ayer? ¡Eh! ¡Ponete a estudiar! Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor, es que cuando vos naciste te cayó una pluma en toda la frentecita. Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor. Cuando vos naciste te cayó una burbuja en toda la frentecita. Buen día, profe. Buen día, alumno. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno. Tengo que saber. ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más no va a importar? Que te vayas a la dirección. No, pero ¿por qué, profe? ¿Qué te importa? No, pero profe, ¿qué va a decir? Vengo. ¡A la dirección! Pendejo malcriado. Juliana López. ¿Acá? Marcos Andrada. Presente. ¿Qué te importa? Tu esta saldaña. ¿Qué te importa? Sí. Sí, a ver, denme el número, por favor. Cuatro, cinco... ¡Hijo! Espera, no me corte. ¡Hijo! Mami. Búscame una lapicera y un papel para escribir. ¡Sale! ¡Sale! Esteibility geek está de forma. No llama, en cambio, él está de forma, bueno. Bien, ahí está. Listo, mami. Sí. A ver, dígame el número, señorita. Y cuando yaspríamos su opinión especialista vamos a dejar en Strahd. Sí. Esto es nuestro número de articulado por ejemplo en totalmente discapaculado por ejemplo. ni raízельos. El númeroosaic. Gracias. Mañana estoy ahí. ¿Cuánto qué? Ay, perdón, amigo, perdón. ¿Te dolió? ¡Wow! ¡Se me fue el dolor de cabeza! ¿En serio? ¡En serio, hermano! ¡Esto funciona! ¿Quieres ver? Sí, sí. Ven para acá. ¿Te dolió? ¡Ay, perdóname! ¿Se te pasó el dolor? No. ¿No? Ahora, ahora, espérate. Con algo va a funcionar. Espérate. Si no funcionó con esto, va a funcionar con esto. ¿Te dolió? Sí. ¡Ay, perdóname! ¿Te pasó el dolor? No. ¿No te pasó el dolor? Con otra cosa va a funcionar. Ahí está. Con esta piedra, si no se te... ¡Hermano, con esto iba a funcionar! Amor, ¿le ponemos hielito al cubo? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío, les encanta tomar con hielo. ¡Ah! Pero nadie llena la cubetera, ¿eh? ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo. ¡No, señor! ¡No! Esta es la clava que se carga de llenar la cubetera. ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones tomen su gaseosa fría, ¿eh? Tomen su jugo frío. ¡Ah! Porque sí son buenos para pedir algo rico para comer. Sí son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito para que se sienten a morfar. Pero cuando hay que llenar la cubetera, nadie aparece. ¡No, señor, no! ¡Este clava se cansó! ¡Este clava se cansó! ¿Y ustedes dos no que se querían escapar? Sí, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque no había pared. ¿Quién anda ahí? Yo, el jorobado. ¿Qué llevas ahí? Una joroba. Llevabas. Te dije. ¿Qué? El fantasma del árbol. ¡Me ha quitado la joroba! ¡No! ¡Ey, amigo! ¿Por ahí se iba el jorobado contento? ¿Qué se pasó? No es más un jorobado. ¿Pues qué? ¿Te acordás del fantasma en el árbol que te dije? Sí. Bueno, pasó por el árbol. El fantasma se le apareció y le dijo, ¿quién anda ahí? Él dijo, el jorobado. ¿Qué tenés ahí? Una joroba. Tenías. Y como por arte de magia la desapareció, sin cicatriz ni nada. Voy para allá a ver si me saca de la cojera. ¿Quién anda ahí? Yo el cojo. ¿Qué llevas ahí? Eh, no, nada. No llevo nada. Toma una joroba. ¿Dónde está el bebé de la casa? Papá, que ya estoy grande. Ya estoy como grande. Entonces te vas a buscar trabajo mantenido de mierda. ¡Aquí estoy, papá! ¡Aquí estoy! Amigo, ¿tienes una lapicera? ¿Prestame una lapicera? No, no tengo. ¿Usted la va a llevar sin pistola? ¿Has visto? Ahora que tengo entre las piernas. ¡Es verdad, si lo tengo, mira! ¿Mesero? A mí me traes un helado de frutilla con dulce de leche. Yo quiero uno de solo chocolate. Y uno de chocolate. Lo que sí es que no sé si traigo mucha plata. Ay, no te preocupes. El de chocolate no me lo traigas. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas. ¿Dos por siete? Es que tome las preguntas, Santiago. Si yo me las aprendí de un desnudo. Acá estás. ¡Págame lo que me debes! No te pienso pagar nada. ¿Qué vas a hacer? Me la voy a cobrar como sea. ¿Sabes qué? Antes de pagarte, prefiero morirme. Ah, no. Si no me pagas en esta vida, me la pagas en la otra. Ah, no. Esta pelea no me la pierdo. Ey, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. No digas nada y entregame todo lo que tenés. ¡Me asustaste! ¿Qué te reí? ¿Es en serio? ¿Te sientes muy bien? ¡Es en serio! No, cuate, no te creo. ¿Por qué? Pues porque lo vas a decir legal. Ah, no lo había pensado así. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez. ¿Y no pensaste en tu madre cuando entraste a robar a la zapatería? Sí, sí, pensé en ella, pero no había zapato de mujer. Vétemelo preso. No, 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 no. ¿Tú te sabes el chiste de no, yo tampoco? No. ¿Yo tampoco? Kiko, Kiko. Nombrame fruta con la letra C. Mango. Pará, ¿y la C dónde está? En Tascascada. Amigos como estos, los consigo en D.M.A. Hola, cuate. ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias. ¿Buenas? No. ¿Una buena y una mala? No. ¿Las dos malas? Una mala. ¿Y la otra? Muy mala. Bueno, dímelas. ¿Meras? Las noticias. ¿Cuál quieres primero, la mala o la muy mala? Vamos con la mala. Bueno, el doctor me dijo ayer que te quedan 24 horas de vida. Y lo muy mala, que te lo tenía que decir ayer. Pero andate a la... No es lo mismo que yo diga. ¿Querés que te prepare un pan con jamón y queso? A que yo diga. ¿Qué tal si te preparo un pancito con jaboncito, con quesito, con mantequita? ¡Uf! ¡Eso sí! Cuando tu hijo come en casa ajena. ¡Mami soy! ¡No me gusta la comida! Ay, mi amor. Espera un rato. ¡Elvira! ¿Qué? ¿No le freíse un poco de papas fritas a mi gordo? ¿Le cae un poco mal el arroz? ¡Ah, pero dos mamis de antes no me gusta la comida! Bueno, mi amor. Elvira, tu hermana, ¿lo puedo llevar un ratito al nene al baño, por favor? Sí, pasa. Alegrazas. ¿Qué línea es el baño, mami? Juguetes, mi amor. Vení que te muestro. ¿Y dos juguetes, mami? ¡Te voy a matar, pendejo! ¡Mami, es que no me gusta la comida de la tía, tía! ¡Si hay caca, comes caca! Amigo, tengo una frita al cible, pero queda lejísimo. ¿Adivina quién se campeó a su movilidad? Propia. ¿Movilidad? No. ¿Ahí lo buscó? No. Estacionamiento. No, no te la puedo creer. Escúchenme, conseguí de estos jugos. ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada. ¿Y qué, era alérgico? No, es que se comió la última y era a mí empanada. ¡Tengo diadea! Eso es COVID. ¡Me partí el brazo! Eso es COVID. ¡Estoy ciego! Eso es COVID. ¡Tengo hambre! Eso es COVID. ¡Me duele la axila! ¿Hace cuánto le duele la axila? ¿Hace una semana? Eso es COVID. ¡Amor! ¿Qué? La venite para la cama. Mira que traigo un baby doll puesto. No puedo, amor, estoy jugando. Ah, bueno, si no puedes vos voy a llamar a tu amigo. Ese idiota no puede, si no pierde. ¿O no, amigo? ¡Hijo de...! ¡Cuate, cuate! ¿A que no adivinas en qué mano tengo la moneda? Ah, para, 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 para. Está difícil, ¿eh? En la izquierda. ¡Ay, cómo supiste! ¡Mira! Intuición personal. ¡Ay, eres un genio! ¡Siempre adivinas todo! ¡Voy a pensar otra cosa! ¡Claro! Y es ahí donde vos pensás que yo nací ayer, ¿no? ¿Y esa es la diferencia entre estos tres términos? ¿No querés más que estos? ¡Kiko! ¡Kiko! Vení, vení a explicarnos a todos cuál es la diferencia entre ¡Ay, ay y ay! ¡Ah, qué fácil! ¡Ay es con H! ¡Ay es sin H! ¡Y ahí es con H! ¡Pero en medio! ¡Mi estrellita, por favor! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Ay, nuevamente, loco este! Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. ¡Soy un foco! A ver, Eduardo, Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como cachete que está estudiando para hacer alguien mejor. No como vos que perdés el tiempo pensando que eso es un foco. Está bien. ¡Ah! ¡Pues yo no como escribo si no hay foco! Hola, padre. Hija, contame. ¿Cómo está? Eh, vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada. Todavía no lo conseguí. Eh, y hablando con una amiga, me dijo que vino acá al convento y con un ave maría quedó embarazada. Eh, hija, eso no fue con un ave maría. ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro. Pero ya no trabaja más acá. Ya lo echamos. Ah, claro. La ventaja de estar soltero es que puedes dormir con quien quieras y cuando quieras. Por ejemplo, yo ayer dormí con sed. Antes de ayer dormí con hambre. El jueves dormí con calor. El viernes con frío. Pero dormí con cualquiera de estos. Y es lo que vale, ¿no? Gordo, hazme un favor. Anda a la tienda y comprame dos toallas nosotras. Buenas noches, invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Por favor. ¿Dos qué? Dos toallas nosotras, buenas noches, invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Ay, gorda, ¿por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así. Y tráeme esa porque las otras me dan alergia. Bueno, apúntamelo y voy. Está difícil. Dale, gorda, hazme un audio, hazme un audio. No, anda. Bueno, vamos de nuevo. Dos toallas. Buenas noches. Dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Bien, bien. pH balanceado. Buenas. Buenas noches. No, buenas tardes. Quiero dos toallas nosotras. Sí. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Sí. Bien, cara. Con alas o sin alas. Deme su nombre y apellido. ¿No? Yo después, ¿cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe, maneje tranqui. Yo voy como una... Ay, tengo a estos tres locos y los tengo que llevar. Me han dado una gana de orinar. Ahora, me voy a orinar. Uy, se me escapó un loco. Ay, se me escapó un loco. La directora se va a enojar conmigo. ¿Y ahora qué hago? Ey, vos. ¿Qué? Vení. Ay, escúchame una cosa. ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto. Te vas a hacer pasar por loco. Y cuando lleguemos al manicomio, lo único que vas a hacer es pedirme los 100 dólares y yo te los voy a dar. Sí. 100 dólares. Ah, sí. Loco uno. Loco dos. Loco tres. Perfecto. Ya verifiqué y sí están todos. ¿Tocos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares. Ignórelo. Ya sabe cómo son de locos. ¡Qué loco y loco! Escúchame. ¿Qué harías si tuvieras un millón de pesos? ¿Compraría helados, creo? ¿Helados? Sí. Bueno, vale, vale. Me toca. Dale. Mira. Es una pregunta media loca, pero igual te hago. ¿Qué harías si tu mejor amigo besa a tu mamá y se pone nervioso y de los nervios besa a tu hermana, a tu tía y a tu abuela al mismo tiempo? ¡Uf! Es buena, ¿eh? Es buena, es buena. Pero tu mejor amigo está muy, muy arrepentido, muy arrepentido de lo que hizo. ¿Del 1 al 10? ¿22? ¿Vos sí lo perdonarías, no? ¿Yo? Yo sí lo perdono. Eh, está complicadísimo. Pero yo creo que sí, creo que son cosas que pasan y sí, lo perdonaría. Seguiría siendo mi mejor amigo, pero el pibe está re loco. Sabía que ibas a entender. ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Ay, mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Abrillo! 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 ¡Ay, mi hermano! ¡Me voy a quedar sin plazo! ¡Me voy a quedar! Entonces, ¿y soy el único con el quien te hablas? Sí. Los demás están durmiendo. Pero sí soy el único con el quien te besas. Sí. Ahora sí, tú ya los besé. Claro, ya los besé. Ok, ¿me das tu número de teléfono, porfa? ¿Sí? ¡11-315-234-45! A ver, te lo repito. ¡11-315-234-45! Me separó el quinto número y dos puso solitos y... ¡Sí! ¡Yo así no se lo dicté! Ok, son 632 pesos. Sí. Tome. Listo. Uh, no tengo cambio de 10. Mira, te voy a dar 40, vos me das 50 y yo te vuelvo 20. ¿De di 50? ¿Ayer me está dando 40? Este viejo sí que me engañó. Ah, pero me está dando más plata. Toma esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me engañó, yo te engañé. ¿Mi amor? Dime, amor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos. Ay, eso sabía. Creo que me das mala suerte. Te vas. Así te quería encontrar. Como un vago de porquería que sos, maltratador. Espera, cálmese. Ya le dije que no soy maltratador. ¿Qué pasó, mamá? A vos. ¿Cuántas veces yo te dije que no te metas con este animal? Suégrita, entiendas. ¡Cállate vos! ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiendes. ¡Que te calles! Mami, mami. Cálmate. ¿Me explica, por favor, qué está pasando? Anoche escuchaba como esta porquería te estaba ahorcando toda la noche. Suégrita, no es lo que parezca. Para colmo, vos le decías a toda masoquista así, papi, ahórcame, ahórcame. No, mami. ¿Qué te querés ir para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami. Ay, mami, ¿cómo te explico? Fácil, nos estábamos pegando tremendas cul... ¡Rubén! ¿Estaban qué? Jugando. Estábamos jugando al horcado. Ay, ¿por qué no me invitaran a mí? ¡No! Mami, es que solo es un juego de a dos. Bueno, yo juego con Rubén. ¡Gorda! Mamá, ¿vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre para jugar al horcado. Cuando mis papis se pedean... ¿Qué hora es? ¡Son las ocho! ¡Gordy! Yo no te dije a vos que me levantaras a las seis. ¡Son las ocho de la mañana! ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer. Buen día. ¿Enviados de civil? Recibir. ¿Quién le envía? Rodrigo. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Cuánto le envía? 50 dólares. ¿DNI, por favor? Tome. ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? ¿Acta de difusión de los abuelos? ¿Tarjeta de vacunación contra el COVID-19? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? ¿Recibo de luz? ¿Recibo de agua? ¿Ticket de compra del pan de hoy a la mañana? ¿Borante del restaurante que fue a comer el fin de semana? Bien, aún no está disponible. ¿Qué? ¿Le tiene que llamar a la sed principal o a la persona que le envió? ¿Tanto papelerío para 50 dólares? ¡Siguiente! ¿Cachete? ¿Qué andas? ¡Cachete rápido! ¿Qué tan bueno sos para matemáticas? El mejor, mami. Dos por dos, cinco. ¡Ay, hijo de tu madre! Igual de bruto que el padre dio... Ah, pero sí saben lo que pasó el fin de semana con las vecinas, ¿no? Ay, mami, miren, qué feo se agarraron de las leñas las vecinas y se tiraron hasta el piso. ¡Eh, eh, eh! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Miradlo cómo es de bueno para el chisme! Bueno, tengo a la mejor maestra, ¿no? No, no, a mí no me digas que soy chismosa, ¿eh? Mami, ¿viste la camioneta de vecino? Ay, sí, era blanca con una malla. Ay, sí, soy chismosa. Mi papi, ¿cuándo se entera que mi hermano tiene novia? Alex, pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá. ¿Y está linda? Lindísima. ¿Y está buena? Buenísima. ¿Y de reputación? ¡Eh, reputísima! ¡Eh! ¿Qué? ¿Así no era? ¡Hombre morrocho, con mirada triste, chino y alejón! ¡Hombre morrocho, chino y alejón! ¿Me estás hablando a mí? ¿Pidió un capuchín de vainilla? Sí. ¿Rome? ¿Pero por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamó Rubén. No, la mitad del café se llama Rubén, la otra mitad se llama Juan. ¿Nuestro sistema es mucho mejor? ¿Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto? Permiso, ¿eh? Gracias. De nada. ¿Viste? Pero eso es demasiado ofensivo, pibes. ¿Qué sentirías vos si yo te digo, hombre feo, cachetón? ¡Atención, hombre feo, cachetón! ¿Date que tante? ¡Hombre feo, cachetón! Gracias. De nada. Mira, ¿sabes qué? Dame mi capuchillo. ¡Tome! Tipos de personas leyendo en clase. El que de muy rápido. Quisiera volver a matarte, volver a matarte, volver a tener cerca de mi... ¿Qué? ¿Me sacó de la posti? Bajame un cambio, bajame un cambio. ¿Quién te gana? El que de despacito. Sí. Sabes que ya llevo. El que no sabe de él, es... Conjibuku. Cachetes, tenés el libro al revés. Ah. El que habla muy bajito. Y así fue como don José de San Martín independizó... ¡Leé más fuerte! ¡Ya, vieja pesada! El distraído. Llegamos a la conclusión que la cara de Zac Efron es totalmente falsa. Así lo dijo su cirujano. ¡Este no es el libro! Ah, perdón. El que confunde las palabras. Por eso que el carbón de tu padre... ¡Dice carbón! Ah. Por eso que el carbón de tu padre no prendía. Y tu madre era la... La siguiente palabra es punta. No te vayas a confundir. Y tu madre era la punta que le faltaba al equipo de fútbol. Gordo. ¿Qué? Este Halloween me voy a disfrazar de diabla. Ah, ¿te querés ver sexy? No, para hacer tu vida un infierno. ¿Más? ¡Va a cerrar la boca! ¡Ven, no! El número que usted marcó está haciendo tarea. Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire, es su problema. Pero mi hijo, ¡no lo joda! Mami, apúdate que solamente quedan tres palitos de frutilla. Dame tres palitos de frutilla. ¿Cómo no, caballero? Aquí tiene. Muchas gracias. No, por favor, usted. En la vida hay gente mal. Gracias a mí, hoy aprendiste una lección. Pero sí. ¿Tú? Gracias. ¡Vamos! Míralo, 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 míralo. ¡Gordí! ¿Qué pasó? ¿Ves a ese vecino que está allá? Sí. Es un mentiroso. ¿Por qué? Según él, dice que se acostó con todas las mujeres de la cuadra, menos una. Bueno, tal vez le falte a la vecina nueva de al lado. Seguramente le... La llegada por aquel costado para Jonathan Bambay, la subida de huea... ¡Papí! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito para ver YouTube? Sí, sí, utilízalo. No le gastes mucho la batería, ¿eh? Papi, ¿cuál es tu contraseña? 4-2-8-0-7-6. ¡Gracias! Toma, corazón. Utiliza este. Dame este. Vos y yo tenemos que hablar de esto. ¡Gordí! Buen día. Toma, mi amor. Gracias, mi amor. Ayer, de lo cansado que llegué, me fui a bañar y luego me acosté y me quedé dormido y dejé el celular desbloqueado en la mesa. ¿No tenés nada que decirme? No. ¿Segura? Sí, Gordi, no tengo nada que decirte. Yo lo vi desbloqueado, lo bloqueé y lo dejé ahí. Yo respeto tu privacidad, mi amor. ¿Te traigo una tacita de café? Sí, mi amor, gracias. Dale. Ay, no puede ser, no cayó en la trampa. Y yo que lo dejo desbloqueado para que lo revise a ver si me separo antes del año nuevo. Esta me pide ropa carísima, me pide. ¿Qué? Te preparas un café riquísimo, Marcy. Hola. Hola. Ya puedes ver, ¿eh? Ya estoy viendo, soy coreano. Ah, pasa, pasa. Ok, voy a estar unos días afuera y quiero que cuides de cachetes. Y ahora te voy a enseñar las técnicas de una mami latina. Ok, si se pone a llorar, ¿eh? Ahí le tienes que decir, callate o te voy a dar motivos para que llores de verdad. Callate, callate. ¿Y si no quiere comer? Ahí le tienes que decir, o me comes, o me comes. Pero dijo dos veces lo mismo, ¿no? Bueno, debe ser un código. ¿Y si me ensucian la mesa? Ahí lo miras y le decís, reza para que salga esa mancha del mantel. ¿Y el mantel qué tiene que ver con una religión? ¿Qué? No, nada, nada, nada. ¿Y si llega tarde de la calle? Agarras tus municiones, te pones detrás de la puerta y le decís, pasa que no te voy a pegar. Qué suerte que no voy a lanzarte. Ahora lo más importante, la puntería de la chancla. ¿Ves ese palito azul que está allá? Abrir bien los ojos, ¿eh? Lo tengo abierto. Bueno, mira esto, ¿eh? Ahora tú. Retira. No, no, pero te creo. No, te vas, te vas, te vas, te vas. Estas chinas no sirven para cuidar a niños. ¡Soy coreana! ¡Reina! ¡Contame todo! ¡Ey, dejáis mi cargador! No, 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 este cargador es mío, no lo toques, luego lo perdés. ¡No, no, pierdo! Dejáis mi cargador. ¿Vos me tiraste el cargador? Más vale que te desaparezca porque ahora te voy a reventar, querido. Tu nombre te vas a acordar, vas a ver. Amiga, te llamo luego, ¿vale? No, 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 no. No, no, amiga, quédate tranquila. Pero que termine la llamada, me voy y me lo como vivo este. Bueno. El cuido que tuve. Bueno, decime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres hablando que recién no la ve. El piso está mojado, ¿no ves? Pero no, 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 gorda. No, no, anda a cagar a lo de tu mamá. Yo no voy a estar limpiando acá para que vos me vengas a asociar en un minuto. Carajo. No, no me llamen más. Sí, amiga, contame. Siempre lo mismo con vos, ni pelota me da. No, no me contaste nada hasta ahora, amiga, ¿eh? Yo te estoy escuchando, no me contaste. Pero siempre me interrumpís. Ay, perdón, amiga, pero vivir con esto loco, la verdad que es un problema. Sí, contame. Bueno, ¿cuándo nos vemos para tomar algo y soltar el veneno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz. Andate, 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 todo por estar conversando con vos. Se me quemó el arroz. Andate, cornuda, andate. Buen día. Carlos, 37. Gilberto, 48. Ey, ¿por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo. Y nosotros hacemos chistes en una lista. Y para no contarlos y perder el tiempo, nos decimos el número y nos acordamos del chiste. Sí, mira, te doy las listas para que te los aprendas y así te compras a nosotros. Muchas gracias, a ver. A ver, número uno. Doctor, ayúdeme, tengo 60 segundos de vida. Deme un minuto y ya lo atiendo. Dame una noche y lo aprendo todo. Buen día. Carlos, 35. No, no le gustó. Gilberto, 48. Tampoco le gustó. Feliciano, 50. Ay, tampoco le gusta. Dame eso. No insistas. Tú no tienes que hacer para contarlos. Gordo. Mi amor. Nos han robado la tarjeta. Ah, sí, ya hace dos días. Ah, Gordo, ¿y por qué no has denunciado? Porque me di cuenta que el ratero gasta menos que vos. Ah, gasta menos que vos. Hijo, dale vuelta al arroz. Tampoco le gustó. No, no, no. ¿Cuántas veces yo te dije que no? No, no, no. Tú eres el culpable. No, pero justo. No, pero justo. No, pero justo ahora me lo dices. Ay, oficial. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque hace dos días mandaron a mi teniente a una persecución y no lo he vuelto a ver. ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya, soltame, soltame, soltame un poquito, soltame un poquito. Ay, mi teniente, qué alegría. ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos que me debes. Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte. ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte. Ay, ¿qué pasó? Una noticia que te va a poner melancólico. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste. Ay, no, no, no. No, dígame, dígame, ¿qué pasó? Te voy a poner meditabundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. Tranquilo, tranquilo. Me voy de la patrulla. Policía, cachetes, a usted no lo veo muy triste. No, yo por adentro estoy tristísimo, tristísimo. Cuando comes comida que no es tuya, con esto van a caer todos. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? Ay, Dios. Chicos, ¿quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui. Ay, papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único malacostumbrado es el... ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí nada. ¡Chá, dígame la verdad! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa... ¡Pero yo no he sido! ¿Pero qué la ha sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Se voy a joder! ¿Mami? ¿Qué? ¡Mami, me hice caca! ¡Ya se cagó el mancore, hay que lavarlo! Deja de estar cagándote porque yo no te voy a lavar a cada rato, ¿entendés? Vení. Pasa. Séntate ahí. Y ojo con cagarte otra vez. Sí, mami. ¡Mami! ¡Me volví a hacer caca! Y te volviste a cagar. Ahora tengo que lavarte otra vez. Pasa. ¡Ey! Vení, vení, vení. Vos te vas a sentar en ese sillón, al lado de la cocina. Vení. Séntate ahí. Junto a la heladera. Yo voy a estar en la cocina. Sí, mami. Vos te haces de nuevo caca. No la contás. Buenas. ¿Sí, buenas? Señora, vi la puerta abierta y le quería venir a hablar de la Biblia. No, señor, discúlpeme, pero yo no tengo tiempo para esas cosas. Señora, no sea así. Usted tiene que lavar al señor. ¿Te volviste a cagar? Si hay alguien ahí, golpea dos veces. Si me quieres hacer daño, da tres golpes. Si crees que estoy re buena, da más de tres golpes. Kiko, Kiko, Kiko. ¿Qué? ¿Estás bien, Matán? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota responde una pregunta con otra. ¿En serio? ¿Está o no está? ¡No está! Pues gracias. ¡Qué tal! Amor, el jefe me acaba de llamar. Me quiere dos días urgente en su casa. ¿En serio? No voy a estar por dos días. Es un proyecto excelente que no quiere perderlo. Dale, dale, anda tranquilo. No me extrañes. No te prometo nada. Te amo. Yo también, mi amor. Cuídate mucho. No te prometo nada. ¿Aló? Venite cuando quieras. Se fue por dos días. ¿Amigo? ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe. Me voy a quedar dos días ahí. Hermano, tenés cuidado. Tenés cuidado porque vos salís y entra el otro en tu casa. ¿Sabes decir eso, amigo? Yo creo mucho en mi mujer, loco. Anda a tu casa y comprobalo vos. Por vos voy a ir. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no. El que me engañaste fuiste vos. Me dijiste que me volvías en dos días y volviste enseguida. Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa. Yo sin mi abogado no pienso hablar. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. ¿Sabe por qué lo detuve? Ay, me encantan las adivinanzas. Baje a la ventana. ¿Qué droga, ni qué droga? ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso. Cuando llega a casa lo quito. Ah, ¿y la luz? Ah. ¡Ah! Deme la licencia de conducir y seguro del auto. No los traje. Pero traje esto. ¡Sandia! ¡Ah! Sí, ya voy. ¿Quién es? Soy yo. El señor que vive abajo. El señor que vive abajo. ¡Ah! ¡Entiendo! Cuando te llama tu ex. Las mujeres. No, ¿en serio te casaste? Sí, me casé. Me casé. Tengo un hogar divino, hermoso. Somos muy felices acá los cuatro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tenés hijos? Tengo dos. Dos, dos. Son... Son la luz de mis ojos buenos chicos. Ah, ¿pero dos hombres? ¿Y te casaste? Sí, pero va mal. Va mal, muy mal. Capaz que se me entrecorta la voz, pero ya esta semana me separo. ¿Y tenés hijos? Sí, dos. Dos, dos, pero no fue planeado. No, no. Mi mami se va de fiesta y llega a las siete de la mañana. ¿Y mi papi? ¿Y vos dónde estabas? Me he quedado a dormir en la casa de mi mejor amiga. ¿Qué es eso? La lista de tus diez mejores amiguitas. Mi papi las llamó y las diez le dijeron que no. Acá no durmió. El que se quedó en la calle en la noche fue él. Llegó a las siete de la mañana y mi mami lo recibió con ese sonidito de fábrica que trae toda madre. ¿Se puede saber dónde dormiste? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo. Yo también tengo la lista de tus diez mejores amigos, ¿sabes? Mi mami lo llamó y siete le dijeron que sí. Y los otros tres le dijeron. No te lo paso porque todavía está durmiendo. Cuando el profe dice... Muy bien. Y por favor, hagan la tarea con un compañero que no conozcan. ¿Yo automáticamente buscando a mi mejor amiga? ¿Qué sos vos? Ey, vamos, vamos, ya te vi el reloj, dame 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 el reloj, te disparo. Bueno, matame. Pero ¿sabes qué? Vos vas a tener el problema con Dios porque yo soy monja y yo me casé con Dios. Luego te vas a arrepentir porque Dios te va a castigar. ¿Y sabes una cosa? Este reloj me lo compré allá en la ciudad del Vaticano. ¿Sabes cuánto me costó? Mil dólares me costó. Y no te lo vas a llevar así de fácil, ¿eh? Yo sé que tengo que colaborar con vos y con la gente que necesita, pero no, no te lo vas a llevar fácil. Dame algo, dame 500 pesos. Tengo, tengo 200 pesos nomás. Bueno, bueno, está bien, está bien. Toma, toma, llévatelo antes que me arrepienta. ¿Mami? ¿Cómo que ese dedo te costó mil dólares y yo doy bien de vista que tú vendes y estás 100 pesos? Eso se llama aprovechar la crisis. Me gané 100 más. Mami, ya vengo. Me voy a tatuar la cola. No, 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 tatuájelo. ¿Por qué no te tatúas la cola? ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué? ¡Ah, te gané, te gané, mami, te gané! ¡Tatúate el pito a ver! ¡Ay, mami, no! ¿Te desean pedir algo, señores? Ah, sí. Me traes, por favor, una costilla de cerdo, dos churrascos, una porción de papas fritas, una porción de arroz con mariscos y una ensalada cesar. Ah, y de postre me traes un tiramisú y por último un cafecito. Ah, pero yo pago, eh. Está bien. ¿Qué dijiste? Está bien, que vos pares. Nomás traeme el cafecito. Ayer me encontré a dos ciegos peleando. Vení vos, vení, que te haces el canchero. Dale, vení. Y entonces grité, apuesto por el que tiene el cuchillo. Y los dos se fueron corriendo. ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor. Cobré la quincena y mirá lo que tengo. No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi. Tranquilo, gordo. ¿Cómo tranquilo, mi amor? Con lo que cobré solamente pagué el banco. ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet. Solo falta para la comida. ¿Me podés explicar de dónde sacaste la plata para...? Calmate. Yo tenía unos ahorros y con eso pagué. Así que anda a cambiarte, dale. Qué buena mujer que me tocó. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Quién habla? ¿Le pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tú no? Ah, bravo, debes ser el hermano. Hablo mucho de vos. Y lamento la situación en la que están pasando. Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho. Les iba a preguntar si necesitaban más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Sí, yo soy el hermano. La verdad que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero. Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso. Hijo, alcanzame ese tornillo que se cayó al lado tuyo, por favor. ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo, alcanzámelo. ¿Qué? ¡Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo! ¿Qué? ¡Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo! ¡Al lado tuyo! ¡Ah, habla bien! ¡Que te alcances este tornillo que se te cayó al lado tuyo! ¡Sí, sí, sí! ¿Y si yo lo encuentro, qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro. ¡Ah, no está! ¡Ah, no está! Mira, mira dónde está. ¿Ves? Te dije. ¡Ah, también mi cargador! No sé dónde está, mami. Aquí está tu cargador. ¿Ves? Te dije. ¿No buscas? También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami. El iPhone 11 Pro. ¡Aquí está! Mira. ¿Ves? También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa. Aquí está tu novia. ¿No la ves, hijo? Mira. Hola, bombón. También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol, mami. Mi amor, aquí están las zapatillas. ¡Míralas! ¡No te puedo creer! Ay, mami, también se me perdió mi papá cuando tenía cuatro años. Tu papá está aquí, mi amor. ¿No lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? ¿Qué haces, gordo? Che, destápate una, dale. ¡Ada! ¿Dónde estuviste, viejo de mierda? ¡Para, para! ¡Eso te plico! Oye, amor. Te vi hace ratito. ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir el beso que te dabas con tu ex. Ay, qué buena onda. Gracias. ¡Gachetes! ¿Te quieres ganar 100 dólares? ¿Sí? ¿Cuántas documentales que quita? ¡No! Siente de pie. Bueno. ¿A quién hay que matar o...? No, 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 nadie. A ver, me tienes que decir tres días seguidos de la semana sin usar miércoles, ni viernes, ni domingo. Piénsale. ¿Tres días seguidos? Así es. Ni miércoles, ni viernes, ni domingo. Piénsale. ¿Cuántas cosas te podrías comprar por estos 100 dólares? Sí, muchas. Me independizo. Realmente. Pero, pero, para decirte a usted un cruzado, uno de esos días. Piénsale, bien, piénsale. Pero no puedo, sí. A ver, dime la respuesta, si no, ¿no te los puedes llevar? Ayer, hoy y mañana. Ya te la sabías, ¿verdad? Y la queso. Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya, no seas tan metida. ¡Ay, mami, perdón, ya! ¿Cachetes? ¿Mami? 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 Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? Mami, mami, mami. Si te llamo, vos tenés que venir. Porque vos no se puede estar muriendo acá y vos no sacás del apuro a nadie. Sí, mami. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Ah, pero si fueran tus amiguitos, corriendo salís. Mami, ya estoy acá, ¿qué quieres? Pásame la licuadora, por favor. Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón, que lo moleste tanto al jefe. ¿Se te hace tanto mal, mami? No. ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame a mis dedos que están en la cartera, por favor. ¿Cachetes? Mami, te demoras un montón. Alcanzame el repasador antes de que se ensucie el piso, dale. ¿Tú no lo tengo que hacer yo? ¡A nadie sacarte la pura voz! ¿Tan guapo y sin novia? Tonta, vos sos mi novia. Te estoy cortando, idiota. ¿Qué, por qué? Ya no te amo. ¿Ya no qué? Te amo. Yo también, mi amor, juntos por siempre. No. Ya te dije, sal de mi vida. Pimienta de mi corazón. No. Te amo. Mira, necesito más espacio. Te amo. ¿Más? ¿Y ahora qué querés? ¿Genio? Hoy deseo que las mujeres estén detrás de mí. Deseo concedido. ¿Excedente? ¿Y por qué la bolsa? ¡Dame mi bolso! ¡Ay, no, no, señora! ¡Buen día! ¿No te da vergüenza vos levantarte a esta hora? No, porque yo en el fondo soy buena gente. ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado el dicho que dice al que madruga Dios le ayuda? Sí. Bueno, yo soy tan buena gente que me levanto a las once para que Dios ayude a otro. Hoy cumpleaños mi gordito y le voy a regalar algo bonito. ¿Seguro guardo ese dinero para comprarme mi regalo? ¿Mi amor? ¿Amor? ¿A dónde vas? Voy a comprar, ¿por qué? No, no, por nada, bebé. Anda tranquila. Bueno. ¿Llegaste? Sí. ¿Y qué compraste? ¿Tu regalo de cumpleaños? ¿Y qué es? ¿Adivina? Ay, no sé, no sé, decime. ¿Te acordás que tus amigos te invitaban a jugar a la Play? Sí. ¿Y vos te ponías triste porque eras el único que no tenías Play? Sí. Bueno, fui a hablar con tus amigos para que no te inviten más a jugar a la Play. Y de regalo te traje esto. Un chupetín. ¿Qué es lo que tenés ahí? Un plato y una llave, o sea. ¿Prioridades o prioridades? Eso sí, prioridades. ¡No, no, 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 no! ¿Hijo? ¿Papi? Escuchame una cosita. Ahora vamos a salir. Te voy a llevar a la casa de una amiga, ¿vale? Pero tiene que ser un secreto. No le tenés que contar nada a tu mamá. Recordá que ya te di 20 dólares para esto, ¿eh? ¿Está bien? Pregúntale cómo se llama su amiga. ¿Cómo se llama tu amiga, papi? Ella se llama Lucía. Pregúntale dónde vive. ¿Y en dónde vive, papi? Por la avenida Libertador. Pregúntale dónde la conoció. ¿Y en dónde la conociste, papi? Chiquito, ¿y por qué preguntaste? Yo no le dije nada a mi mami. Él solo le dijo. Así uno trabaja con la conciencia limpia. ¡Eh, papá! Ese es el boludo que hace videos en TikTok, ¿no? Bueno, pero... ¿Este no? Sí, sí, que hace esos videos de mierda, tipo horribles. Pero así, tipo, ni te sale tampoco. ¿De dónde eres? Yo soy de Córdoba, ¿pero eso es que te importa? Ay, ¿nunca vi una cordobesa tan linda? ¡Ay! ¿En serio? Dije nunca, ¿eso te incluye? ¡No! ¡Agarralo, agárralo! ¿Leyendo? Sí, te da un libro. ¿Cómo se llama? La Honestidad y los Valores. ¡Guau! ¿Y dónde lo compraste? Me lo sabé desde la biblioteca. Contratarne Wi-Fi para tu casa y te damos un año de internet para tu personal más llamadas y limitadas a todo. Somos Wallah, una tarjeta prepaga Mastercard gratis y una app para... ¡Una! ¡Je je je je! ¡Y un dos! ¡Je je je! ¡Y tres! ¡Cuá! No sé por qué, pero las mujeres eligen el shampoo ¡Que maldas insulte! ¿Para cabello seco con puntas abiertas con cuero cabelludo grasoso hecho mierda con un corte horrendo que te hace ver horrible? ¡Guau! ¡Es para mí! ¡Ay! ¡Bruto! ¡Mi dedo! ¿Qué te pasa? Somos abruptos inútil malcriados Toma Toma, toma, toma Yo cuando veo un fantasma ¡Bú! ¡Ah! Cuando tobé mi mami ¡Bú! ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¿Vivís acá también? Eh... ¡Sí! ¡¿Qué haces?! Si vas a vivir en esta casa también vas a limpiar Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo ¡Hola amigo! ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué estás haciendo? Comiendo papas fritas ¿Quieres? ¡Sí! ¡Compla! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola cachetes! ¡Hola justo! ¿Qué haces Rubén? ¡Hola justo! ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Cuídate! ¡Qué bueno! Mi amor ¿Mami? Se acaba de morir justo ¿No? ¿Cómo se va a morir? ¿Se ahorita acaba de pasar? ¡La ahorita acaba de morir mi amor! ¡La voz está corriendo por todo el barrio! ¿A ver? ¿Vamos a Medollas? ¡Vamos! ¿Qué no va? ¡Hace tanto que no me pasa! ¡No es justo! ¡No! ¡Si es justo! ¡Pero le quitaron la roca! ¡Ay la puta! ¡Me encantó dormir con vos! Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos Eso suena muy bien Así me harías el desayuno todos los días ¡Maldito convenido! ¿Quién hizo estas papas? ¿Quién hizo estas papas? ¡Yo! ¿Cuál hay? ¡Estás muy rica! ¡Estás muy sabrosa! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vieron nada! Uno por uno Dos ¡Jajajaja! ¡Uno por uno, uno! ¿Y esa? ¡Dos por dos, dos! ¡Cien por tres, tres! ¡Cuatro por cuatro, cuatro! ¡Cinco por cinco, cinco! ¡Cinco seis, seis! ¡Qué bruto que eres! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué? ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué te pasó? ¡No me lo vas a creer! ¿Qué pasó? ¡Está pasando algo sorprendente! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cada vez que voy a quitarle los huevos a la gallina, no hay nada dentro ¿Que todos los huevos están vacíos? ¡Sí! ¿Y eso por qué? Yo creo que la gallina está usando condón Acá te traigo la manutención del nene Ya pude traerte la manutención de este mes Ya era hora, ¿no? Te atrasaste un montón este mes Cada vez se pone más insoportable, Dios ¡Papi! Hola, hijo Cachetes, escúchame Decirle a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿vale? Sí, pa Ya se la doy Gracias Por fin mayor de edad, Cachetes Es mi última manutención Papi ¿Qué haces, Cachetes? Escúchame una cosa Decirle a tu mamá Que esperé tanto este día Que esta es la última manutención que le doy Tomá Gracias, viejo Y que al fin me libro de esa vieja bruja Yo le digo ¿Papi? ¿Y? ¿Qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres de mi papá ¿Qué crees? No, basta Eso ya No, 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 no Yo quiero Yo no lo tengo Cachate No me mandas Bueno, listo Señor, le regalo a ese niño No me lo llevo, ¿eh? ¡Qué día largo hoy! ¡Pobre tío! ¿Qué le habrá pasado al tío? Permiso, señor Sí, adelante Para comentarle que su primo acaba de fallecer Me acaba de llamar la familia ¿Qué? Le cayó un rayo en el jardín Mis máximas condolencias Sí, sí, gracias Ay, no me la conté Yo la escuché decir anoche Pobre tío Ay, no me digas que esté, nene Bueno, no le voy a decir nada de mi mujer Vaya a pensar que estoy loco Pobre abuelita No, no jodamos con esto Pero no, son ideas mías Vamos a dormir, vamos a dormir Permiso, señor Para comentarle que acaba de fallecer su madre, señor ¿Y mamá? Le atropelló un camión cuando se encontraba cruzando la calle, señor Mis máximas condolencias ¡Ay, Dios mío! Pobre, papi Ay Ay, lluvia, no Esto puede traer accidentes Ay, se me cayó la sal Un gato negro ¿De dónde viene el ataque? Ay, mi amor No me calentás algo para comer Y me pasaron cosas terribles A vos te pasaron cosas terribles Y a mí que el plomero se me murió en la puerta ¿Qué conociste? ¡Chao, princesa! Chao, campeón Chao, papi ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo Sigue llamando a princesa a mi mamá ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle ¿Te olvidaste? ¿Qué? Mami ¿Tienes un cota uñas? No tengo, amor Bueno, gracias Mami ¿Tienes un cota uñas? Yo tenía uno Pero ustedes Todo agarran Todo pierden Nunca dejan las cosas en su lugar Yo en esta casa no puedo comprar nada Porque cosas que compro Cosas que agarran Y cosas que pierden Siempre vos y tu hermano son iguales ¿Viste que los vecinos se separaron? Seguramente por infidelidad Seguramente ¿Mami? Ay, cachete, me asustás ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora no, ahora no Preguntale a tu papá Estoy ocupada ¿Segura? Sí, segura Estoy ocupada Preguntale a tu papá Bueno Papi Campeón ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame ¿Quién es ese señor que le manda corazoncitos a mi mami? Ya me desocupé, mi amor Pregúntame a mí Dame ese celular Ay, no ¿Estamos? ¿Nos acercamos un poquito más? Esto es muy fácil Las piernas Son las ¿Qué dames? ¿Alguien te movió? ¿Alguien te movió? Eh, señor Eh, perdón ¿Tiene alcohol en gel para ponerme en la cola? Eh, tengo, pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la fila, idiota Ah, sí, tengo, tengo Permiso Adelante Es una prueba muy fácil Para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir Con qué características vos lo empezarías a buscar ¿Vale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, eh Una, dos, tres, cuatro, cinco Listo Fácil, el trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil, maestro Retírese Por Dios El siguiente ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco Dale Lo más fácil del mundo Vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate El siguiente Guarda con lo que me vas a decir, eh Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa lentes de contacto ¿Tenía lentes de contacto? Espera un ratito ¿Usa lentes de contacto? No, le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supongo que usaba lentes de contacto? Tiene un solo ojo Una sola oreja ¿Dónde se va a contar los anteojos? En un huevo ¡No! ¿Será que el señor le puede quitar ese sonidito a su teléfono? ¡Me fastidia, Rubén! ¿Rubén? Ese maldito ¡Rum, rum, rum, rum! De tu teléfono Me tiene cansada ¿Y por qué tenés el teléfono en silencio? ¿Será que alguien te está escribiendo Y no querés que me entere? No Sí, seguro Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tendrás cinco minutos para hablar de Jesús? Ah, ya veo Es usted sordo Bueno Que Dios lo bendiga Muchas gracias A usted también ¿Ya viste la hora en la que estás llegando? ¿Eh? ¿Con quién andabas? ¿Vos te pensás que soy estúpida Que no me doy cuenta Que salís con mujeres después del trabajo? ¿Eh? Yo ya no quiero nada con vos Siempre vos llegas a la hora que se te cante ¿Por qué me ignorás? ¿Vos te das cuenta A la hora que estás llegando, Rubén? Son las tres de la mañana Tres subolores perfumes de mujeres Bien vestido, Benicio Y yo acá esperándote Como una mascota tuya, ¿no? Mirando cuando te hablo Cuando te dejes Y te dejes sin nada Ahí te vas a arrepentir Porque todo lo voy a poner a mi nombre ¿Me escuchaste? Ciega estaba cuando te conocí La razón que tenía mi madre Los hombres como vos No sirven para nada Mujeriego Ahora yo no entiendo ¿Por qué me ignorás? Necesito que hablemos Necesito que me escupen Basta Basta Está bien Dejame hablar Claro Porque en esta relación Vos sos el único que hablas, ¿no? ¿Qué es acá? No toquen nada No toquen nada Eh, boludo, basta Me estás tocando No toquen nada Claro ¿Qué vas? ¿Siéntate? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, pone Tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio Que quiere ser presidente Nada Las románticas No me gustan Pero ¿por qué Podrías ese cartel Si el pelo es tan pequeño Que no puedo abrir Ni la boca? Sí, pero no sabes La cantidad de veces Que me lo pisaron Lo que digo yo Ay, qué aburrimiento No hay nada que hacer Lo que escucha mi mami Ay, quiero barrer Quiero trapear Quiero grabar el baño Quiero sacar a pasear Al perro Quiero ir 50 veces A la tienda Quiero cocinar Para toda la familia Quiero lavar los platos Quiero colgar la ropa ¿Cuate? Sí, ¿qué tal, Kiko? Estoy espiando a mi ex Desde su techo Está revisando mi Instagram ¿Cómo que espiando A tu ex desde su techo? Sí, pobrecita Todavía no me supera Está obsesionada Padre ¿Qué pasó, hija? Ay, padre Tengo que confesarle Un pecado muy grave Pero contame ¿Qué pasó? Ay, estoy enamorada, padre Ay, hija Eso no es grave Ni mucho menos un pecado Eso es algo hermoso Pero estoy enamorada De usted, padre Ah, bueno Ahí ya se complica la cosa Ay, padre ¿Usted cree que me salve? Hoy te salvás Porque tengo dos misas Pero ¿por qué no venís mañana?